Una vez señalada la fecha y a falta de que se tramite formalmente, PSOE y PP arrancan con distintos puntos de vista. Al Partido Popular le molestó muchísimo que pidiéramos con premura la celebración del debate de la región, pues ahí está. Otra vez, como el año pasado nos han hecho caso, lo han hecho cuanto antes, porque hay mucha tela que cortar, hay muchos asuntos muy complicados y muy delicados para Castilla-La Mancha que afectan directamente a los ciudadanos de los que hay que hablar en las cortes. Y esperamos que Cospedal se centre en eso. El Partido Socialista le hubiera gustado que pasara el debate del Estado de la región, se hiciera de pisa y corriendo para que pasara sin pena ni gloria, porque ellos temen y se ven perdedores en el debate del Estado de la región, por dos razones. Una, porque la presidenta Cospedal ha hecho muy bien los deberes y tiene un gran expediente que presentar en cuanto a gestión y a proyectos de futuro para Castilla-La Mancha en el debate del Estado de la región. Y porque el Partido Socialista se ha dedicado a baguear a lo largo de este verano y no tiene ninguna propuesta de futuro para Castilla-La Mancha. Un debate muy esperado al que el PSOE quiere llevar como uno de los asuntos principales el tema del agua. Tras la reunión ayer entre el presidente de Murcia y el presidente del gobierno, los socialistas han criticado que se haya presentado un memorándum sobre el trasvase Tajo Segura de espaldas al gobierno de Castilla-La Mancha. Tenemos ya más que indicios, pruebas demostradas de que hay un plan trazado. ¿Para qué? Para perpetuar ese trasvase. Se consolida y se firma y se le da testimonio en ese memorándum que ha sido presentado al gobierno de España y se confirma con el silencio cómplice de la presidenta de Castilla-La Mancha. Pero desgraciadamente para ellos el tema del agua por primera vez en la historia de Castilla-La Mancha está resuelto. Resuelto. Tenemos sobre la mesa un plan de la cuenca del Tajo que resuelve el que era el río más conflictivo de Castilla-La Mancha y para los castillano-manchegos y los planes del resto de las cuencas también unos aprobados y otros sobre la mesa en fase de aprobación. Y si el agua se ha apuntado hoy como tema clave para el PSOE, los presupuestos para 2014 son la llave del futuro para el Partido Popular, clave para el crecimiento económico y la generación de empleo, por lo que siguen esperando propuestas de la oposición, ya que según ha informado la portavoz del PP, los socialistas no han hecho llegar ninguna a la Consejería de Hacienda.